Los rojinegros del Atlas terminaron con una sequía de 70 años sin título en la primera división del fútbol mexicano, pero no es el equipo con más años en la historia del deporte que terminó con la maldición en cuanto a campeonato se refiere. Ese lugar le pertenece a los cachorros de Chicago de grandes ligas que en el 2016, al superar 3 por 1 la serie los indios de Cleveland, y con esto culminaron con 108 años de no levantar el trofeo como monarca. Existen otros equipos en el deporte que todavía no logran terminar con los años sin darles la mayor alegría a sus aficionados, como es el caso de los cardenales de Arizona, que cuando el conjunto jugaba en Chicago levantaron el título en 1947 y desde ese entonces no se ha repetido el festejo. Por lo que se refiere al fútbol, algunos equipos han disputado distintos partidos por el título, pero sin el final feliz que todos anhelan. El Racing de Argentina no ha podido ganar la Copa Libertadores desde 1967. En España, el Betis, donde milita los mexicanos Andrés Guardado y Diego Lainez, no gana la liga desde la campaña de 1935 y en Portugal el Benfica, no ha sido campeón en alguna competición europea desde 1962. Dicen que las rachas están para romperse y ahora tocó el turno al Atlas, pero tendremos que esperar cuál es el siguiente equipo que culminará con los años sin celebrar. Para Señal Deportiva, Jesús Sánchez.